Hola a todos, bienvenidos a Prodigy Land, mi nombre es Santi Moreno, vídeo 21. Trabajamos en vídeos anteriores, la bandeja, la víbora, por altura de impacto, trabajamos hoy remate plano. Vamos a ver tanto empuñadura, posicionamiento del cuerpo, fases del golpe y altura de impacto, que son los cuatro puntos más importantes para tener un remate plano super sano. Así que acompañadme a la red, que empezamos. Muy bien, estamos cerquita de la red, ¿no? Pues vamos a analizar el remate plano en una primera visión global con todas las fases unidas y luego vamos a ir desmenuzando el golpe para que entendáis cómo hay que actuar en cada fase. Siempre analizamos que el remate plano empieza con la continental, la hemos visto en todos los vídeos y ya sabemos cogerla. El segundo movimiento debe ser un ajuste de pies porque ahora sí que tenemos que aprender a golpear a la bola en su máxima altura. ¿Ok? Tercero, armado, bucle detrás de la espalda, pronación de la muñeca para conseguir que la pala esté totalmente enfocada hacia la bola, impacto lo más arriba que se pueda y terminación en el lado izquierdo. Siempre con el peso hacia adelante. ¿Por qué os decimos o por qué se congrega en estas fases el golpeo plano? Porque es muy importante que entendáis que tanto el impacto arriba, como un bucle bien hecho, como una pronación bien ejecutada y sobre todo un ajuste de pies y un peso encima de la bola son las cinco fases que hacen que el golpe esté, digamos, realizado al 100%. Si en alguna de esas fases pinchamos, la pegada va a ir perdiendo mucha, mucha velocidad y mucha eficacia. No traeremos la bola a nuestro campo, no conseguiremos una altura adecuada y el rival podrá cogerla y devolvérnosla o incluso podremos lanzar la bola a la red o la bola a un sitio donde no queremos lanzarla. Con lo cual, en función de la fase en la que te encuentres, vas a ir viendo unos fallos u otros que vamos a explicar ahora en un segundito. ¿Os parece? Empezamos con las fases. Hemos visto unos ejemplos visuales de cuál sería la pegada de una manera frontal. Ahora analizamos el golpe punto a punto. ¿Continental? Fundamental que tengamos empuñadora continental. ¿Por qué? Pues porque si jugamos con australiana oeste de derecha, al golpear arriba se nos va a girar la mano al hacer la pronación. ¿Ok? Y la bola siempre va a abrir. Con lo cual, vamos a perder tanto fuerza, porque la bola no va a entrar directa, va a ir rozada y mordida, como dirección de golpe. Por eso hay que empezar bien desde el principio. A todo el que se le abra la bola, que revise empuñadura. ¿Ok? Ajuste de pies. Importante, colocarse bien en el globo y cuadrarse con el hombro y con el armado. Porque si queremos dar una dirección recta, que es la distancia más corta, con la cual la bola va a venir mucho antes, los pies son fundamentales. Que nos movemos tarde, golpearemos atrás, la bola se irá al cristal. Que no nos movemos hacia delante y no ajustamos bien los pies, golpearemos muy delante y la bola. O bien se quedará en la red, o bien botará y pegará en la malla, con lo cual será mucho más fácil que no la devuelvan. Armado de pies, o sea, ajuste de pies, súper importante. Tengo bien armada la empuñadura, tengo bien ajustados los pies, armado. Siempre alto. Vamos a golpear una bola en su máxima altura, con lo cual no quiero armados bajos. Siempre armados altos. Codo por encima del hombro. ¿Ok? Bucle. Porque este giro, que los tenistas los tenis más desarrollados que los jugadores de padre, que trabajan más cortado, va a tener que trabajarse mucho. Porque este bucle, junto con la pronación de la empuñadura y de la muñeca, va a dar lugar a la aceleración. La aceleración de la bola. Con lo cual, este gesto detrás de espalda, que luego veremos en una toma. Y la pronación de la muñeca, para enseñarle la cara entera en la máxima altura, son los puntos importantes para poder impactar correctamente la bola. ¿Ok? Si impactamos muy delante, no conseguiremos máxima altura. Y si impactamos muy atrás, mandaremos la bola al cristal. Con lo cual hay que aprender a coordinar muy bien el impacto encima de la cabeza. Terminación, no menos importante, siempre al bolsillo contrario. ¿Ok? Y peso hacia adelante. El peso del cuerpo, nos da casi un 30% de la potencia en la pegada. Con lo cual, no olvidemos que siempre que haya una pegada, tiene que haber luego un par de pasos hacia adelante. Donde realmente le metamos esa inercia a la bola, que nos haga que vuelva mucho más cerca hacia nosotros. Con estos pasitos, vais a ver los fallos que tenéis en cada fase. Con lo cual, podéis analizarlo muy fácil en la clase que tengáis, o en vuestros propios entrenamientos. Y sobre todo, vais a aprender a daros cuenta de una manera muy muy rápida, donde están los errores más normales en la pegada. Una vez dicho esto, marcamos ejemplo lateral, que lo ponemos ahora, marcamos ejemplo de fondo. Y con eso yo creo que vais a tener una visual muy completa de cómo hacer una pegada. Esperamos que haya cuadrado lo suficiente estos ejemplos para poder ayudaros en este golpe que todo el mundo nos pide. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por todo, esperamos que el tutorial del remate plano os haya servido. Como siempre, si os ha gustado, compartidnos, dadle a like, que lo aparecerá por aquí abajo. Todas estas cosas que hacen que nos vaya siguiendo un poco más de gente y podamos enseñar a jugar mejor al pádel, a todo aquel que lo necesite. Como siempre, un abrazo enorme. Siguiente vídeo, remate, listado. Un abrazo a todos. Adiós.